La Santa Misa de hoy 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 El Señor Cristo La Santa Misa de hoy La Santa Misa de hoy Dios Padre La Santa Misa de hoy Con Jesús La Santa Misa de hoy 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 Si ustedes han resucitado en Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán glorioso, juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con Nueva Alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortajas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, afiádate de la miseria humana. Y da tu fieles partes en tu victoria santa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado Celebremos pues la Pascua Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya, ale, aleluya Ale, 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 aleluya, ale, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Transcurrido el sábado, María Magdalena María, la madre de Santiago y Salomé Compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús Muy de madrugada, el primer día de la semana A la salida del sol, se dirigieron al sepulcro Por el camino se decían unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada A pesar de ser muy grande Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca Sentado en el lado derecho Y se llenaron de miedo Pero él les dijo No se espanten Buscan a Jesús de Nazaret El que fue crucificado No está aquí Ha resucitado Miren el sitio donde lo habían puesto Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro Él irá delante de ustedes a Galilea Allá lo verán Como él les dijo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien Bienvenidos a esta misa de Pascua Estamos comenzando nuestra octava de Pascua Y recuerden que Pascua significa El paso del Señor Y ese paso del Señor comienza primero con el ungido Que es nuestro Señor Jesucristo En los hechos de los apóstolos nos deja muy claros Jesús, el ungido El ungido del Padre En Él también nosotros somos ungidos Y así como Él se ha convertido Y es, es decir, desde los orígenes del mundo En alguien sagrado También viene a decirnos a ti y a mí No solamente por decirlo Sino porque lo somos Eres sagrado para Dios Y yo también soy sagrado para Dios Somos sagrados para Dios Y como somos sagrados para Dios Tenemos que cantar el Aleluya El Aleluya que es Alabado sea HWH Alabado sea HB Alabamos a Dios porque nos ha ungido Y nos ha devuelto la vida Y nos ha dado algo mejor que el paraíso Y nos ha restaurado una tierra prometida Más grande que la de Canaán Nos ha dado la salvación Y la vida eterna en el Señor Y nos ha vuelto sagrados Ahora, muy bien lo deja claro La carta de San Pablo a los Colosenses Si quieres y te reconoces como alguien sagrado Debes vivir como una persona del cielo A pesar que estamos en la tierra Tenemos que tener el horizonte hacia el cielo No con cara de devoto Sino realmente siendo devoto Sino ayudando al prójimo Dejando las obras malas Y haciendo que la muerte El pecado Desaparezca de nuestra existencia Desaparezca de nuestro corazón Hoy nos ha llegado una buena noticia Y es que Jesús Ha resucitado Y la vida No termina en el momento de la muerte Sino que la muerte es el paso a la vida Y cuando mueres Pasas a una vida eterna Donde te encontrarás Con todas aquellas personas que has amado Y también te darás cuenta Lo grande y precioso Que es el plan de Dios Que ha trazado contigo Ese proyecto pascual Se está cumpliendo en tu vida La Pascua El paso del Señor por tu vida También es el paso del Señor por tu familia El paso del Señor por tu comunidad y creyente El paso del Señor por tu humanidad Haz lo real Haz lo sincero Haz que esta sea una verdadera Pascua Para decir la gloria Por los siglos Amén Crea en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Crea en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Y Dios verdadero E engendrado o no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra el Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y a muertos Y su reino no tendrá fin Crea en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma oración de gloria Y que habló por los profetas Crea en la Iglesia Que es una Santa Católica Apostólica Confieso que es un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida en mi futuro Amén Leemos a Dios nuestro Padre Nuestras intenciones El que es un Padre bueno Está atento a escucharnos Digamos juntos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Pidamos a Dios Por el Papa Por los Obispos Por los Sacerdotes Y Seminaristas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor También por la familia humana Para que realmente sea la Pascua El Señor en nuestras vidas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nosotros aquí reunidos Para que el Señor Nos dé la gracia De que vivamos resucitados Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que estos días de Pascua Hacían de alegría De aleluya De felicidad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todas estas intenciones Te las presentamos a Dios Padre Por medio de tu Hijo Jesucristo Equiva y Reina Por los siglos y los siglos Amén En torno a la mesa del Señor Los apóstoles de la verdad De Jesús el Nazareno Sus miradas se posan en él Que resplandeciente está Como la luz de una estrella en la mañana Y les dijo Coman de este pan Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Y abrazando a todos Les pidió Que se amaran sin temor Es el mandamiento nuevo Ha llegado la hora La hora de partir Pronto ya no me verán Hasta que se cumpla en mí Lo que está escrito Y les dijo Coman de este pan Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Oren hermanos para que este sacrificio mío Porque a mí de ustedes Sea grado a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Rebozante de gozo pascual Celebramos Señor Estos sacramentos En los que tan maravillosamente Ha renacido Y se alimenta tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolada Porque Él Es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resultando Restauró la vida Por eso Con esta fusión de gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, oh Santo Santo es el Señor Lo del universo Santo es el Señor Hosana, Hosana, Hosana En el cielo Hosana, Hosana, Hosana En el cielo ¡Hosana, Hosana, Hosana! En el cielo Hosana, Hosana, Hosana En el cielo En el cielo Padre Misericordioso, te pedimos humildemente que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos, especialmente de esta comunidad de fe en Dios al extremo, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria, ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Tomás, Santiago, Felipe, Bártolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisóbono, Juan y Pablo, Cosme y Daniel, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en toda tu perfección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y toda tu familia santa, ordenen tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santificado Padre esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio diciendo, tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, el cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, aquí está Jesús, él es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión en los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad que esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda se ha llevado a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y hermos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Martes, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Ignacio, Bernabé, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetuo, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los Santos, y acéctanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo, los resultados pueden darse la paz. ¡Gracias! 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 al pecado del mundo. Dichoso a nosotros los invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por fin. 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 Talte. Tjaando de fe a cab cabata. Aleluya. Aleluya. Amor. Amor.